La Asociación Internacional del Transporte Aéreo busca que el sector se recupere y espera que esto ocurra en el 2022, luego de la crisis causada por la pandemia, aunque el costo acumulado desde el 2020 para las aerolíneas superará los 200 mil millones de dólares. Esta cifra se dio a conocer el lunes por el director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, Willy Walsh, al inicio de la Asamblea General 77, que se celebra lunes y martes en Boston, con la asistencia de centenares de ejecutivos de algunas de las principales líneas aéreas del mundo. Esta reunión es la primera que se realiza de forma presencial y agrupa a cerca de unas 300 compañías aéreas internacionales que buscan alrededor del 80% del sector mundial. La reunión, que se llevó a cabo en el Hotel Boston, dejó ver ciertos aires de optimismo, a pesar de las dificultades que aún existen. El director de la IATA advirtió que en 2021 las pérdidas se situarán en 51 mil 800 millones de dólares y para el 2022 se habrían reducido a 11 mil 600 millones, mientras que en el 2020 las cifras supusieron 137 mil 700 millones de dólares en el transporte aéreo de mercancías. La IATA aprobó una resolución por la que el sector se compromete a alcanzar cero emisiones para el 2050, lo que supone que la aviación eliminará en las próximas tres décadas 21.2 gigatoneladas de emisiones de carbono. La resolución señala que la estrategia para alcanzar el objetivo cero emisiones se basará en el uso de combustibles sostenibles, nueva tecnología en aeronaves, operaciones e infraestructura más eficaces y el desarrollo de fuentes de energía sin emisiones como la electricidad y el hidrógeno.